Solo la música que te inspira con los mejores videos del momento. Aquí en SOTS TV, televisión por internet. No te desconectes. Hola, este es un anuncio para la comunidad internacional que anda rolando aquí por la gran Tenochtitlan y por México entero. Queremos invitarlos a que se sumen a una gran fiesta de música, arte y rebeldía en conciencia en la 31ª edición del festival Vive Alterno Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Somos Santo Color y los invitamos a que se sumen con nosotros en la plazuela de Los Ángeles. ¡Cáiganle pandilla!